¡Hola chicos! Bueno, los chicos de Coverpool ya están de vuelta y están poniendo la lona. De hecho ya está puesta. Obviamente ya están haciendo sus comprobaciones y todo eso, pero bien. Y esta vez queda bien. Entonces, me saluda este chico, es de Argentina, el otro de Galicia. Entonces, vamos a verlo una vez puesta. Me estoy quemando los pies. Hace mucho calor aquí arriba. ¡Ah! Es interesante. Me estoy quemando los pies, pero en el color gris. A ver. Hay más calor. Hace más calor aquí que aquí. Vale, entonces vamos a ver. No van a tardar mucho, creo. Bueno, hola chicos. Bueno, hoy es jueves. Y han estado aquí los tíos. Son súper amables. Tengo que decirlo, que son muy amables. Y bueno, han puesto todo. Y esto, esta es la lona, ¿vale? Con esto, claro que va hacia abajo. Está encima del agua. Y, claro, cuando llueve, el agua se queda encima. Pero lo que nos han dado, lo que viene con la lona, es una bomba. La bomba se pone encima de la lona y se salta automáticamente. Así que si hay agua, automáticamente saca el agua. Pero lo curioso es esto. Y me han invitado a comprobarlo. Y voy a hacerlo con vosotros. Para limpiar la lona, te pones encima, ¿vale? Te pones encima con una escoba y limpias. Vale, entonces, vamos a ver. Ok, debajo, el agua. Entonces, puedes pisar. Estoy en medio de la piscina. Entonces, he visto fotos de toda la familia encima de la lona. Y, efectivamente, es lo que puedes hacer. Es súper seguro. Y me encanta. Porque, con los niños, yo no me quedo tranquilo cuando los niños están aquí y nosotros arriba. Ahora sí, ahora sí. Y, vale, tenemos un mando. Claro que esta es la cosa, pero también funciona con el mando y el mando desde arriba. A ver, pero no sé cuál es para abrirlo. ¿Vamos a abrirlo? ¿Es esto de abrirlo? ¿O esto? Esto. Vale, tienes que mantener pulsado el botón. Y se abre. Y, claro, que mantiene la piscina más caliente. Tampoco entra la suciedad y se para automáticamente. Luego, no entra la suciedad, que también es importante. Por ejemplo, las palomas se ponen en la piscina cada noche con su aceite, su grasa personal, más unas cacas. Entonces, ya no pueden entrar. Menos mal, vamos a dejar agua. Pueden beber agua sin problemas, pero de la piscina no. Entonces, vamos a cerrarlo. Entonces, funciona con una especie de cordón. Entonces, la rueda tira y luego el cordón también tira a través de ese guía. ¡Fenomenal! Vienes con garantía de... ¡Joder! Suena como un anuncio, ¿no? Para Coverpool. Pero viene con una garantía de tres años. Que está bien, ¿no? Está bien. Y luego, ya. Se cierra del todo y se para. Y ya. Segura. La piscina segura. Me encanta. Solo tengo que arreglar esto. Que es debajo donde teníamos la ducha, el plato de la ducha. Hay un hueco. Entonces, tengo que llenar el hueco con algo para que no entre la lluvia y todo eso. Aparte de eso, todo bien. Estoy muy contento. Muy contento con esto. Bueno, hasta luego, chicos. Ya casi es de noche.